Buenas noches, a finales de noviembre la presidenta de la Corte de Cuentas presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de una nueva ley orgánica que brinde más atribuciones y alcances al trabajo de la Contraloría Estatal. El análisis y deliberación queda ahora en los diputados con la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y efectividad en el trabajo. Hace unos días se conoció además que la Corte de Cuentas determinó por un examen especial que una empresa inscrita por Sigfrido Reyes adquirió un precio menor al de mercado terreno de propiedad del Ipsfa. La investigación sigue su proceso en la Fiscalía General. Sobre indagaciones y ejercicios de Contraloría de los fondos públicos hablaremos esta noche en 8 en punto. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa, jueves 12 de diciembre. Vamos a hablar un poco sobre el trabajo de la Corte de Cuentas de la República, el proyecto de la nueva ley orgánica que se ha presentado al órgano legislativo, el caso Ipsfa y otra serie de auditorías y trabajo que realiza dicha institución del Estado. Y es un gusto para mí recibir en este set a Carmen Elena Rivas, presidenta de la Corte de Cuentas. Buenas noches, presidenta, bienvenida. Qué gusto que nos acompañe en Canal 33. Buenas noches, muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Quiero dar un saludo especial a todas las que se llaman Guadalupe por ser hoy el día de la Virgen de Guadalupe. Y aquí estamos para dilucidar cualquier duda que se tenga y aclarar y dar a conocer el trabajo de la Corte de Cuentas. Muy bien, muchos temas que tenemos para desarrollar. Antes, la nota introductoria. El nombre de Sigfrido Reyes volvió a los titulares luego que un informe de la Corte de Cuentas de la República evidenciara que el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada benefició al exdiputado del FMLN y expresidente de la Asamblea Legislativa con una rebaja de precios en una transacción de ventas de cinco lotes efectuadas en el 2014. Pedimos los papeles de trabajo, ahí pudimos verificar que efectivamente los hallazgos estaban y habían marginaciones por parte de la jefe de equipo que decía que por orden de la directora no procedía el hallazgo, ¿verdad? Toda la documentación y pruebas del informe ya fueron entregados a la Fiscalía. Fue ya en base a eso, de hecho los papeles de trabajo en original están en sede fiscal, que nosotros procedimos a dar el aviso. La presidenta de la Corte de Cuentas aseguró que incluso ya se ha procedido en contra de los involucrados. Y procedimos a sancionar a la directora en el sentido de separarla del cargo e iniciarle un proceso de destitución. Sobre este proceso, la decisión sobre cualquier sanción interna contra los dos directores de auditoría está en manos del organismo de dirección de la institución. Para Ocho en Punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo que nos ofrece esa nota de contexto para la plática que vamos a desarrollar con la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Helena Rivas. Y el primer segmento quiero dedicarlo a hablar justamente de la nota introductoria. Presidenta, empecemos con este caso, Ipsfa. ¿Cómo logró determinar la Corte de Cuentas que el Ipsfa le vendió un precio menor al de mercado, por lo menos cinco terrenos, a una empresa de Sigfrido Reyes? Bueno, en primer lugar, aclarar, ¿verdad? Este es un requerimiento que lo hizo la Fiscalía General en el cual nos pedía una ampliación, un examen especial a lo que era este tema de esta empresa y con eso también la Fiscalía nos hacía una serie de requerimientos en cuanto al personal que requería que se hiciera esa auditoría. ya que como lo he mencionado, la dirección de auditoría 3, que es a la que le correspondía auditar el Ipsfa, es también el mismo caso del exfiscal Martínez, por el cual desde mayo del año pasado nosotros separamos del cargo a la directora de auditoría, por lo cual el señor fiscal en su requerimiento nos hacía énfasis que no quería que fuera realizado por personal de esa dirección. En ese sentido, se designó, el coordinador general de auditoría designó a la dirección de auditoría 1 para que lo realizara. Fue el equipo de auditoría de ahí que hizo el examen especial como todo el procedimiento y se envió para sede fiscal. Es necesario aclarar que debido a que es un periodo 2012, para corte de cuentas ya ha caducado la fase de hacer una auditoría. Por lo tanto, aunque el informe tenga hallazgos, no podemos considerarlo y pasarlo a juicio de cuentas. Sin embargo, como fue a requerimiento de la Fiscalía, se le envió a la Fiscalía para insumos y que ellos continúen con el proceso de investigación en relación a ese caso. Muy bien. Entonces, ya que nos da ese preámbulo, entonces, ¿cómo ya lograron estos especialistas, estos auditores de la dirección 1 que usted mencionaba, determinar justamente esto, que Litfa le vendiera a precios más bajos, cinco lotes a la empresa de cifridores? ¿Cómo lo determinó en ese examen? Como era un examen especial, el equipo auditor va, revisa la documentación y es así como ellos logran establecer las observaciones que han quedado reflejadas en el informe que se ha mandado a la Fiscalía General. De acuerdo, siguiendo lo que es el proceso de auditoría ya establecido en las normas de auditoría gubernamental, siguiendo el debido proceso y hoy es la Fiscalía General quien tiene ya el insumo y quien va a decidir lo pertinente. Lo va a llevar ya por el campo más de lo penal, evidentemente por la aclaración que usted ya ha hecho, que esto ya por la caducidad de los actos no se puede llevar por juicio de cuentas, pero si lo vemos bajo el marco más legal de la Contraloría, que es parte de la tarea principal de la Corte de Cuentas, ¿cuáles considera que fueron estas omisiones o irregularidades que realizó el Consejo de Litfa respecto a estos precios? Es decir, ¿cuál fue la omisión o irregularidad de esta institución particularmente? Sobre lo que es en sí, probablemente, las observaciones para no obstruir la etapa de investigación de la Fiscalía General, no me gustaría profundizar al respecto. Sin embargo, es de aclarar que como corte de cuentas ya teníamos separada a la directora de auditoría, Fiscalía General de igual manera ya le sumó estos ilícitos penales a la directora y ya está siendo procesada tanto por el caso, por las omisiones que hizo en su momento con la propia Fiscalía General en el caso del exfiscal Martínez y ahora se le han acumulado lo que dejó de hacer en este caso de las auditorías Alixfa. Entonces, nosotros vamos a seguir el debido proceso, ya estamos en esa etapa de separación de ella, que es la parte que como corte de cuentas nos compete y tendríamos que estar y siempre poniendo a disposición el equipo auditor para que ya en sede judicial, si este caso pasa a sede judicial, el equipo auditor sea utilizado como perito y vaya a hacer las aclaraciones y los puntos que sean necesarios en el transcurso del proceso judicial que se realice. Déjeme plantearlo de esta manera, Presidenta. ¿Cómo la corte de cuentas para ámbitos generales, no solo pienso en el caso de cualquier institución pública que tiene terrenos o que tiene inmuebles, qué observa la corte de cuentas, por ejemplo, por el tema de si va a vender una serie de terrenos o inmuebles, sea la institución que sea, qué tiene que observar para su ejercicio de contraloría? El equipo de auditoría es un equipo multidisciplinario, está formado tanto por técnicos, arquitectos, ingenieros, como también auditores relacionados más a lo contable y a lo financiero. En ese sentido, se consideran varios aspectos. Se considera el estudio de mercado, el valor que tienen los terrenos, como varía de acuerdo al lugar donde están y también la época en la que se han dado. Entonces, el equipo de auditoría hace todo ese contexto teniendo en cuenta cuál es el valor de mercado que tiene. En esa época tenía esos inmuebles con lo que realmente se vendió. Y luego resulta la diferencia, al hacer esas comparaciones, resulta la diferencia de que está siendo cuestionada. Entonces, y para cerrar este tema y damos paso a otros aspectos, pero no lo quiero pasar por alto porque entiendo que el ITSFA brindó sus alegatos. Daba por lo menos criterios que hablaba de que pasaba un cierto tiempo sin haber vendido dichos terrenos, que había una oferta que se miraba atractiva, que había una compra al contado, una serie de criterios. El tema aquí para esta lectura es las personas que auditaron e hicieron el examen, ¿cómo consideraron esta serie de criterios? O sea, ¿eran alegatos válidos o no eran válidos lo que la institución dijo en su momento? Los auditores revisan tanto la normativa interna de la institución, como también tienen que tomar en cuenta lo que tiene en el registro, el CNR, cómo está en el valor de mercado de los terrenos. Y es en base a eso que ellos hacen el análisis pertinente, revisan los comentarios que ha dado la administración y ellos sacan su propia valoración. Esta valoración, recordemos que tiene que estar enfocado en lo que es la parte técnica de auditoría, más aún en este caso en particular, que había sido a requerimiento de la Fiscalía General, el equipo auditor está obligado a ser bien objetivo y determinar bien cómo estaba en esta situación. A efecto de determinar en sí cuál era el hallazgo que se ha realizado, la observación que ha quedado plasmada en el informe de auditoría, porque de lo contrario también ellos corren el riesgo que en un futuro puedan ser demandados. En ese sentido, es la técnica de auditoría, de acuerdo a las normas de auditoría, considerando la normativa interna de la propia institución y las normativas relacionadas, ¿verdad? Ya que para establecer, recordemos que un punto fundamental también para toda institución pública antes de adquirir un bien es también obtener el valúo del Ministerio de Hacienda. Sin ese valúo del Ministerio de Hacienda, ninguna institución pública puede adquirir un bien porque se corre el riesgo precisamente en este caso que estamos, de que se pueda dar una compra no acorde, en la que pueda haber un perjuicio, como es el que se ha quedado acá demostrado en contra del ICFA, ¿verdad? Se ha quedado demostrado que hubo un perjuicio económico causado al vender unos lotes con el valor que no era el real en el momento en que se efectuó la compra-venta. O sea, básicamente el equipo de auditores desestimó los criterios que el ICFA presentó por su investigación técnica y lo que usted me acaba de explicar. No decir desestimó, sino la valoración que hizo no le llegó al convencimiento al equipo auditor para poder dar un dictamen diferente al que ha quedado reflejado en el informe de auditoría. Muy bien. Otro de los temas que quiero aprovechar, porque también ha estado en discusión en los medios de comunicación, es la investigación que la Corte de Cuentas realiza sobre el caso Chaparral en particular, y lo que ha significado también un equipo de auditoría que está implicado en un proceso no muy regular o irregular, lo podemos denominar para la auditoría de este caso. ¿En qué estado se encuentra la investigación de la Corte de Cuentas sobre el caso Chaparral? Bueno, estamos haciendo infinidad de informes. Quiero aclarar, en el caso del Chaparral son 22 contratos los que están. De esos 22 contratos, Corte de Cuentas solo ha podido revisar seis, que son las auditorías, unas ya están finalizadas. Hay juicios de cuentas, hay informes de auditoría con hallazgos y están algunos casos. Ya este caso también, de igual manera, ya está en sede fiscal. Ya fue público que también el presidente actual de esa institución, de CEL, fue a poner también la denuncia. La Fiscalía también ha estado haciendo todos los requerimientos de información a la Corte de Cuentas. Como Corte de Cuentas también hemos dado el acompañamiento en el sentido de facilitar toda la información que nos ha sido solicitada y también en brindar peritos que están dilucidando también algunos casos. De igual manera, como Corte de Cuentas internamente en lo que respecta en mi persona, en mi calidad de presidente, la ley me establece que yo debo de declarar la caducidad de aquellas atribuciones administrativas, en este caso de práctica de auditoría, de aquellas situaciones que excedan los cinco años de que no se realizó, no se emitió el informe. En este sentido, hay un examen especial que se hizo en el caso del Chaparral y se emitió el informe fuera del plazo de los cinco años. Ya como Corte de Cuentas se declaró la caducidad y se remitió la certificación de esa resolución a la Fiscalía General para que sea la Fiscalía General quien va a investigar si hubo intención o no hubo intención de caducarlo. Y de igual manera, internamente, la Corte de Cuentas está haciendo las investigaciones pertinentes a efecto de también, en un momento determinado, si fuera procedente, establecer las sanciones legales internamente en relación al personal. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa. Al regresar, ampliamos más temas de la Corte de Cuentas. Regresamos. Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada 150 dólares que ahorra, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de 60 mil dólares. Ahorra y gana con Banco Proamérica. Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en Punto. Esta noche estamos platicando del jueves 12 de diciembre. Platicamos con Carmen Elena Rivas, presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Hablamos un poco de los proyectos de la nueva ley orgánica de la Corte de Cuentas, el caso ITSFA, auditorías, entre otros aspectos. Ya vamos a ver sobre la propuesta de la nueva ley orgánica de la Corte de Cuentas, que es una de las apuestas principales en esta gestión para que se pueda desarrollar en la Asamblea Legislativa. Pero antes quiero consultarle el caso, ya abordamos el caso ITSFA, pero lo que me llama a mí la atención es que esto fue a solicitud de la Fiscalía General de la República, como usted bien lo explicó en su primera intervención. ¿Qué otro tipo de requerimientos ha solicitado la Fiscalía General de la República a la Corte de Cuentas para exámenes especiales o auditorías a instituciones públicas o a través del uso de fondos públicos? Dejando ya el caso ITSFA y el Chaparral, que es aún un caso, pero ¿qué otros hay en este momento que ha solicitado la Fiscalía? Ha hecho una serie de requerimientos. Nos ha pedido los informes de auditoría de algunas municipalidades, que algunas ya salieron a la luz. También de otras instituciones. Sí nos ha solicitado mucha información relacionada a lo que es el proyecto del Chaparral, lo cual la Corte de Cuentas de igual manera ha estado con toda la disposición de estar entregando esa información. También hemos hecho algunos avisos ahí también relacionados a algunas discrepancias que hemos encontrado como Corte de Cuentas y también la colaboración de los peritos. Yo quiero recalcar todos los peritajes que se realizan para ser presentados los casos, ya judicializarlos, son realizados por los auditores de la Corte de Cuentas que previamente tienen que ser juramentados, ¿verdad?, para poder realizar ese tipo de peritajes y poderle proveer a la Fiscalía General de los elementos suficientes para que ellos puedan sustentar sus casos. Ya, pero le consultaba porque suele ser, la gente se preguntará, bueno, ¿qué instituciones están en la mira de la Contraloría? No solo por la Corte de Cuentas, sino por la investigación del Ministerio Público. Entonces, me mencionan municipalidades, pero hay otras que por la envergadura de los fondos o por el tema deberían de ser de conocimiento público para que la gente esté al tanto. Hay un principio en derecho de que para no obstruir las investigaciones es preferible todavía no comentar algunos casos, ¿verdad? Ya pronto van a ser dados a conocer y es precisamente la Fiscalía General quien tiene este monopolio de la investigación que en su oportunidad va a hacer las gestiones pertinentes. Recordemos que el hablar de un tema que todavía está en investigación de la Fiscalía podría generar diversas situaciones que a la larga también a la propia Fiscalía después se le puede dificultar obtener las evidencias necesarias. En ese sentido, como Corte de Cuentas solo nos vamos a mantener en el sentido de dar la colaboración que se requiera y estarlo. Ya esa parte de ese tipo de investigación va a ser la Fiscalía General quien va a dar a conocer los casos en su oportunidad. Muy bien. Otro de los temas, recuerdo la última vez que nos encontramos, nos vimos en otro espacio de entrevista siempre en este canal, en República, pero estaba en aquel momento en discusión, Presidenta, los procesos de auditorías o indagaciones que hace la Corte de Cuentas al finalizar una gestión gubernamental. Vemos que es parte del procedimiento, lo hacen anualmente y lo hacen al finalizar cualquier administración. Al cierre del gobierno anterior ¿hay proyectos, investigaciones en marcha o indagaciones que tiene la Corte de Cuentas? Se han hecho, están en ejecución las auditorías que han pedido, ¿verdad? Tanto las que nos solicitó el gobierno saliente como que las que han solicitado los nuevos funcionarios de cada una de las instituciones, están todavía en etapa de ejecución, no las hemos culminado. Claro. El hecho de haber participado en el traspaso de mando, eso no es una auditoría, eso solamente fue un servir Corte de Cuentas como observadores y garantizar que la información que es propia de la institución quedara resguardada en la institución. En ese sentido, la parte del traspaso no constituye una auditoría. Era un acto. Era un acto de observación y de verificación del cuido de la información tal como lo establece la ley AFI, que la información es propia de cada institución y por lo tanto debe de permanecer ahí. Ya las auditorías estarían dando a conocer a inicios del próximo año en las que ya se están finalizando y que fueron solicitados, tanto por el gobierno saliente algunas y por el gobierno entrante otras. ¿No ha tenido dificultades más bien los auditores para solicitar cierto tipo de información o ha obtenido la información que es necesaria para que el equipo técnico pueda hacer las investigaciones pertinentes? Hoy por hoy no he tenido ese conocimiento. Ya recordemos que dentro de las técnicas de auditoría hay diferentes formas. En un momento determinado el equipo auditor también realiza puede hacer una trazabilidad de la información si en una institución, y ya se ha dado el caso que si en la institución no le dan la información, va a otras instituciones que se sabe que tienen la misma información y se hace la trazabilidad de la información para hacer el informe. Hoy por hoy ya todos los informes están fluyendo. Esperaría yo de que ya a inicio del primer trimestre del siguiente año ya la mayoría de estas auditorías ya se hayan finalizado. Muy bien. Ahora hablemos un poco del proyecto de ley, la nueva propuesta que ha hecho esta instancia de la Corte de Cuentas para una reforma, para una nueva ley orgánica de la institución. Una de las discusiones, escuchada en otros ámbitos cuando se debate este tema, Presidenta, que la principal reforma probablemente para la Corte de Cuentas es separar las funciones administrativas y jurisdiccionales antes de una nueva ley orgánica. ¿Usted coincide con esa valoración o no necesariamente? Yo, previo a decir si es conveniente hacer la separación o no, yo siempre he dicho, llámese Corte de Cuentas, llámese Tribunal de Cuentas, llámese Contraloría. Eso no va a cambiar en nada si los titulares no tienen la voluntad de hacer el trabajo que la ley manda. En ese sentido, el proyecto de ley que he presentado a la Asamblea Legislativa va encaminado a mantener el concepto de lo que es Corte de Cuentas y nos hemos enfocado más a fortalecer cada uno de los procesos misionales que realizamos. Los estamos fortaleciendo y los estamos modernizando. En ese sentido, yo quiero hacer énfasis que este proyecto ha sido elaborado tomando en cuenta los diagnósticos que previamente nos hicieron consultores internacionales auspiciados tanto por organismos cooperantes, tal es el caso del diagnóstico del área jurisdiccional, el diagnóstico del área de auditoría, además de que ha sido consensuado y ha habido participación del personal interno de la institución que de una u otra manera somos personas técnicas que hemos trabajado en la institución y que conocemos los procesos. De igual manera, como conocemos los procesos, también sabemos de las limitantes de los vacíos que existían. Este proyecto va encaminado a llenar esos vacíos y a quitar esas limitantes que hoy por hoy tenemos en la práctica de la auditoría gubernamental y por eso podría mencionar que dentro de los cambios más radicales que llevamos dentro del proceso, en primer lugar, es ampliar la parte de auditoría y no dejar ninguna zona exenta de control. En ese sentido, estamos en primer lugar. Hoy por hoy solo tenemos que hacer auditorías de cumplimiento, la financiera, exámenes especiales. Estamos apostándole a hacer auditorías forenses que estas van a ir encaminadas a detectar la defraudación, los riesgos de auditoría, las de desempeño, que van a ir encaminadas a verificar el resultado. Ya, Dios mediante, en el 2021 vamos a tener ya un presupuesto por resultados. Entonces, también como corte de cuentas tenemos que adelantarnos a ese paso. Las tecnologías de la información, que hoy es lo más riguroso en cualquier otra institución para poder sobrellevarlo, ampliar el ámbito de las auditorías ambientales, que hoy por hoy, yo recordaba el Foro Mundial, lo encaminó en ese, porque ¿de qué sirve? De que hagamos crecer la economía si vamos a tener un medio ambiente deteriorado. También tenemos que focalizarnos en esa parte. De igual manera, estamos ampliando el rubro a llegar a instituciones que hoy por hoy, si bien el artículo 3 nos dice que corte de cuentas debe fiscalizar todos los recursos del Estado, la actual ley en el 110 limita el quehacer de la institución en el sentido de que no podemos llegar a aquellas sociedades anónimas que han sido constituidas con recursos públicos porque tienen un porcentaje que es privado. Y el artículo dice que solo vamos a verificar todas aquellas instituciones que hayan sido constituidas con el 100% de recursos públicos. Entonces, queda ahí como un subterfugio, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros en el proyecto de ley lo llevamos que independientemente el porcentaje que se maneje de recursos públicos, la corte de cuentas debe de estar ahí. Lo estamos ampliando a ver fideicomisos, donaciones en la economía mixta. Es otra cosa que la ley de economía mixta limita a que corte de cuentas solo va a ir a verificar balance, restado de resultado, libro de diario y mayor, pero no gestión ni tampoco exigir la documentación de respaldo. Hoy en el proyecto de ley también llevamos ese amarre a que corte de cuentas pueda verificar todo, absolutamente todo. Me gustaría ampliar estos temas tras la pausa, los ámbitos de fiscalización y qué elementos técnicos también debe de indagar la corte de cuentas. Regresamos. Seguimos platicando esta noche en Ocho en Punto con Carmen Elena Rivas, presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Quiero retomar un poco la pregunta que le planteaba al inicio por el tema de las reformas. Al final, desde su lectura, ¿se deben de separar las funciones o entiendo que por el proyecto de ley que se está presentando o que ha presentado a la Asamblea Legislativa, primero hay que organizar el marco de acción y de incidencia que tiene la Corte de Cuentas y luego, para otra discusión, y que entiendo requeriría hasta debate constitucional, separar funciones de la Corte de Cuentas. Es así. En un momento determinado podría ser viable, ¿verdad? Sin embargo, también las prácticas de la CFS de la región nos han dado a demostrar que tampoco es el mejor marco. Por ejemplo, le voy a poner el caso de Ecuador. Ecuador en su primer momento era corte de cuentas, se convirtió en contraloría y hoy está queriendo volver a ser tribunal de cuentas. Porque lo que yo le mencionaba, llámese como se llame una institución, la institución no genera el cambio, son las cabezas que llegan a esas instituciones las que van a generar los cambios. Aunque se separasen. Y que vayan a eficientizar, porque en la práctica para Ecuador no le funcionó el convertir la Corte de Cuentas en una contraloría. Y hoy están volviendo también un Estado de Brasil, está volviendo de convertirse en contraloría y quiere ser tribunal de cuentas. En ese sentido, el mejor ámbito de que podría decir yo, sí, yo, es necesaria la separación de esas dos atribuciones, no tendría un marco para decirlo si es lo procedente o no. Hoy por hoy yo me he empoderado con la elaboración de este proyecto de ley y creo que también es necesario dar la oportunidad de hacer estos cambios sustanciales. Recordemos que la ley que tenemos es del 95, ya más de 23 años, muchas de las realidades han cambiado, la sociedad ha cambiado. Recordemos que desde el 2012 a la fecha hay transparencia, hay acceso a la información pública, la ciudadanía está demandando que las instituciones seamos transparentes y que seamos eficientes. En el caso de la Corte de Cuentas, que la ciudadanía grita, ¿verdad?, que necesita una Corte de Cuentas más proactiva. Nosotros con el proyecto de reforma integral y con los que estamos al frente de la institución, tenemos ese compromiso de integridad, de entrega por realizar un trabajo eficiente y transparente. Ahora, hay un asunto que usted mencionaba y que me gustaría que lo ampliemos en este segmento. Mencionaba que quiere ampliarse los ámbitos de fiscalización, tener mayor cobertura, pero también dispositivos que les permita hacer de manera mucho más ágil las investigaciones y más técnicas. Pero mencionaba que hay subterfugios que pueden utilizar a nivel legal o contable, empresas públicas o instituciones privadas que manejan fondos públicos. ¿Qué tipo de subterfugios legales o contables se pueden utilizar o si la práctica, por su experiencia de investigación, le ha permitido observar que utilizan ese tipo de subterfugios para hacer manejos irregulares o por lo menos manejos que ponen la alerta de los fondos públicos? El caso que le mencionaba es este, ¿verdad? El artículo 3 dice, Corte de Cuentas debe fiscalizar todos los recursos públicos de todas las instituciones y de aquellas que no siendo públicas administran fondos públicos. En ese sentido, podríamos decir que según el artículo 3, Corte de Cuentas debe verificar hasta el último centavo que llega a una institución. Sin embargo, el 110 limita de que en el caso de las sociedades anónimas, aunque hayan sido realizadas con parte de recursos públicos, son públicos, pero si hay un porcentaje privado, Corte de Cuentas no puede llegar. Y tenemos entidades, por ejemplo, podría citarle el caso de las subsidiarias de CEL, son sociedades anónimas, fueron constituidas como sociedades anónimas. Usted verifica la escritura de Constitución, el 90% es capital de CEL, que se entendería es capital público, y un 10% capital privado. Ya ese 10%, de acuerdo al artículo 110, está vigente, Corte de Cuentas tiene limitante para llegar a auditar. En ese sentido, nosotros hoy estamos dejando ya que no quede ninguna zona exenta de control. Si fuera al revés, que el 90% fuera privado y el 10% público, Corte de Cuentas debe ir a verificar ese 10% que es público. A eso le estamos apostando. De igual manera, como se ha dado el caso, le estamos apostando a hacer auditorías concurrentes. Corte de Cuentas debe de ser oportuna en el momento que se necesite. Estamos apostándole, de regla general, a hacer auditorías concurrentes en todas aquellas obras de inversión pública que tienen un capital bastante y los resultados que se esperan, que son de impacto para la población, es necesario estarlos revisando para poder corregir y no vernos en el caso como estamos con el caso del Chaparral, ¿verdad? Yo ya le puedo mencionar, ya hicimos algunas pilotos de auditorías concurrentes y han sido obras exitosas como el caso del Rancho Navarra, el paso a desnivel, el caso de acá de Naciones Unidas, de igual manera. En el caso del Bypass de la Libertad, ya tenemos incluso dos informes de auditoría que ya están en juicio de cuentas y se está realizando la obra. Las obras van caminando, pero Corte de Cuentas ha estado de forma concurrente ahí. Entonces, con el proyecto le estamos apostando a eso también. Otro de los ámbitos, ya que mencionaba, por ejemplo, el caso de subsidiarias o empresas del sector público que tienen un capital privado, pero que la mayoría es público, alguien se preguntará, ¿y el caso de las embajadas y los consulados? ¿La Corte de Cuentas puede revisar o ha revisado o, de momento, ese no ha sido un ámbito que se ha hecho una investigación más a profundidad? Corte de Cuentas ha auditado a embajadas. Sin embargo, hoy lo estamos realizando desde el punto de vista acá de Cancillería y dependiendo para el próximo año llevamos una planificación en aquellas embajadas que existan más presencia de salvadoreños, porque son las que van a tener más flujo, ¿verdad? Recordemos que también tenemos que ver el costo-beneficio. El enviar un equipo de auditorías también a Corte de Cuentas le resulta bastante oneroso. Entonces, de algunos consulados, de algunas embajadas, nos sale más práctico ir a revisar a través de Cancillería el trabajo que están realizando. Sin embargo, en el pasado se tuvieron dos embajadores que fueron procesados, ¿verdad? Ya tuve la oportunidad de dar la opinión jurídica en uno y se fue procesado y hubo otra investigación que hicimos también con otro embajador que fue procesado, donde Corte de Cuentas logró determinar que había existido como un robo de identidad. Fuimos a entrevistar a la señora, ella nunca había salido del país y allá en Estados Unidos habían sacado otro pasaporte. Entonces, situaciones así, Corte de Cuentas en el pasado las ha investigado. Solo para aclarar, ¿qué casos fueron y en qué año fueron? Ya el año no lo recuerdo, pero fue el caso uno en Dallas y el otro en Canadá, Toronto creo, Hugo. Sí, Toronto creo que fue Canadá, que son los dos embajadores que fueron procesados. Ok, ese es un aspecto, bueno, relevante también, ver el marco de competencia que puede tener una instancia como la Corte de Cuentas. Antes de hacer la pausa, quiero aprovechar también esto porque es un elemento que la gente también puede preguntarse. Bueno, la Corte de Cuentas tiene su equipo de investigadores, peritos, auditores, auditoras que llegan a las instituciones públicas, pero ¿qué condiciones encuentran la gente o las personas de las instituciones o de las unidades más fiscales dentro de las instituciones del Estado? Si son proclivas a brindar información, evidentemente hay una obligatoriedad para hacerlo, pero ¿qué tanto? También en algunas pueden ser presionados por los titulares de las instituciones para un manejo no necesariamente adecuado de las finanzas públicas o hacer informes que no necesariamente reflejan la realidad financiera de esas instituciones. En ese sentido, hemos tenido casos. Si usted bien lo dijo, la Corte de Cuentas tiene acceso irrestricto a la información, sin embargo, ya hemos tenido casos donde le niegan la información a Corte de Cuentas. En ese sentido, en el proyecto de reforma, nosotros llevamos ya cubriendo ese espacio y estamos estableciendo sanciones para estos funcionarios que no nos vayan a brindar la información en el tiempo que les ha sido requerido y para poder realizar nosotros como Corte de Cuentas las auditorías en el tiempo que la ley nos establece y que podamos ser oportunos. Hemos implementado ese capítulo de sanciones dentro de la ley a efecto de garantizar la entrega de la información y que podamos efectuar las auditorías. De igual manera, estamos dotando en el proyecto de ley a las unidades de auditoría interna de independencia, de objetividad, porque ahí estamos estableciendo que todos los auditores internos de todas las instituciones, su contratación, su evaluación, su posible remoción, dependa de la Corte de Cuentas. Esto para que el auditor tenga una independencia y no esté subordinado al titular de la institución que por temor a que lo vaya a despedir no va a dar a conocer una irregularidad que él ha detectado dentro del transcurso de la auditoría. Muy bien. Tengo que hacer la pausa y al regresar en el último segmento, pues ampliamos otro de las temáticas vinculadas a la Corte de Cuentas, pero también vamos a interactuar con ustedes. Sus preguntas o comentarios lo pueden hacer a través de las redes sociales, arroba ocho en puntos, el espacio en Twitter y también vía Facebook Live de Canal 33. Volvemos en minutos. Último bloque de esta plática que hemos realizado con la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas. Hemos hablado del proyecto de la nueva ley orgánica que se quiere presentar en la Asamblea Legislativa para su deliberación porque ya fue dado a los diputados, pero entrará en un proceso de discusión tras el presupuesto 2020, que es uno de los temas que están en discusión en los últimos días y otros aspectos. Y con este caso en particular, presidenta, el proyecto de ley llevará a una discusión en la Asamblea Legislativa, dependiendo los tiempos y las dinámicas políticas y también cómo el ritmo que establezca la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Pero entendería que puede llevar varios meses. Y en ese escenario también va finalizando el periodo que tiene en este caso usted como presidente de la Corte de Cuentas, más los magistrados que configuran esta institución, esta instancia colegiada particularmente. Le consulto, ¿usted buscaría la reelección como una modalidad para continuar este ejercicio, no solo de la discusión del proyecto de ley, sino su implementación? Bueno, esperaría que el proyecto de ley sea aprobado más pronto que ese periodo. Sin embargo, sí, lo he manifestado, sí tengo la intención en un momento determinado de buscar la reelección para poder continuar con este proyecto ya y estar en esa etapa ya para una implementación, ¿verdad? En ese sentido, sí, por el momento tengo esa intención de buscar la reelección. Dios dirá si me la concede como me la hizo en esta oportunidad. Y continuar con el trabajo. También mencionarle como parte de que ya está establecido que la Comisión de Presupuestos va a analizar la ley. Yo, cuando la presenté a los señores diputados, yo tuve el compromiso de comprometerme y ponerme a la disposición con todo el equipo técnico para poder formar parte de estas discusiones, poder ampliar, poder establecer los criterios técnicos que tiene la ley. Recordemos que la ley sí es una técnica legal que se establece, el proceso es técnico y debe de estar ahí también apoyado por el personal que conoce de esos temas. También quiero hacer ver, este proyecto ya tiene un valor bastante, un valor agregado bastante sustentado ya que fue previamente consensuado con la sociedad civil, ya estuvo en la plataforma de legisla del Instituto de Acceso a la Información Pública a disposición del público para que hicieran ellos sus comentarios, dieran sus argumentos. De igual manera, ante otras sociedades, ante diversas sociedades civiles que se han formado, asociaciones, FUSADES ha jugado un papel bien fundamental porque también nos hicieron llegar sus comentarios, los cuales fueron incorporados dentro del proyecto. También el BID, el BID me facilitó una consultora que lo revisó y me dio a conocer también las argumentaciones, los comentarios, ya lleva todo eso. Además de eso, les mencionaba yo a los señores diputados que el BID todavía tiene la disposición de que ya en sede de Asamblea Legislativa poder facilitar un consultor que también les apoye para la elaboración, ya que es fundamental. Creo que el proyecto de ley cumple con la demanda que la sociedad civil está pidiendo de que debe de haber una corte de cuentas transparente y eficiente. Ya lo que menciona que está interesada en la búsqueda de la reelección, aparece también un factor más institucional, si le parece, el proceso que se lleva ante la sala de lo constitucional, entiendo, por la demanda que se tiene del proceso de elección de los magistrados de la corte de cuentas. Entonces, eso también es un factor que está dentro de esta dinámica de constelación de toma de decisiones. También ha considerado y ve un poco ese factor para esta dinámica, entiendo. El proceso ahí está, ¿verdad? Y yo creo que los señores magistrados de sala tienen toda ya la argumentación. Yo agradezco porque nos dieron en su momento la oportunidad de audiencia de defensa. Yo quiero mencionar, si bien es cierto el proceso de inconstitucionalidad es dirigido a la Asamblea Legislativa por el procedimiento que se realizó, en ese sentido el fallo que se realice, tiene que ser independiente de la calidad que cada uno de los magistrados que conformamos la corte de cuentas hoy por hoy, podamos tener en su momento la opción de poder optar a una reelección, ya que eso va a ser un nuevo proceso, un nuevo sometimiento y como lo hicimos en la primera vez, nosotros nos sujetamos a lo que, al procedimiento que la Asamblea Legislativa nos hizo, ¿verdad? Dentro del término de convocatoria presentamos nuestros atestados y todos los elementos que por los cuales nosotros considerábamos que teníamos la competencia, la idoneidad para optar a este cargo. Luego fuimos sometidos públicamente a la entrevista que realizamos y todos esos elementos fueron valorados por la subcomisión, ¿verdad? Y están ahí dentro de los papeles. Si bien es cierto, no está establecido dentro del dictamen que ellos emiten, recordemos que ya es un formato estándar que ellos tienen y que no lo... pero todos los elementos que nosotros cada uno presentamos, todos los candidatos, son parte fundamental, inherente al decreto del dictamen donde se estableció la elección. Muy bien, cerraría entonces con esto, Presidenta, entiendo que hay un aspecto también relevante que la Corte de Cuentas le lleva seguimiento a las instituciones del gobierno, que son sus procesos de normas técnicas, de control interno. Es decir, hasta este momento, ¿cómo va esta etapa? Si la están actualizando las instituciones según los parámetros de la Corte de Cuentas y cómo se da un seguimiento de que lo están haciendo de manera efectiva y que no retrasan estas normas. Bueno, yo quiero aprovechar porque es preciso hacer un llamado a todas las instituciones públicas que presenten las normas técnicas de control interno específicas de cada institución actualizada, ya que periódicamente debemos estarlas actualizando, ya que el 31 de diciembre ya vence, ¿verdad? Como el día hábil tendría que ser el 23 de diciembre, vence el término para que ellos presenten estos proyectos de normas a la Corte de Cuentas, que los revisemos y les sean aprobados. Es de hacer énfasis que el control interno es propio de cada institución, ellos deben de emitirlos y adecuarlos a su actuar y a su normativa para que Corte de Cuentas posteriormente vaya a ser la verificación de ese cumplimiento. Muy bien, Presidenta, quiero darle las gracias por haberme acompañado. La invitación está hecha para que en otras ocasiones sigamos discutiendo el tema, sobre todo el proyecto de ley. Cuando tengamos diputados y diputadas, vamos a aprovechar para consultarle sobre el tema y luego también que usted nos acompañe para que nos comente cómo va el debate sobre la marcha en la Asamblea Legislativa. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por permitirme dar a conocer el trabajo que estamos haciendo en la Corte de Cuentas y que tengan muy buenas noches todos los que nos escuchan. Gracias a usted por haber estado con nosotros y a ustedes también, amigos, gracias por la gentileza de habernos acompañado. Será hasta mañana, 8 en punto. Pase buenas noches. ¡Gracias!